¡Virgo! ¡Vamos a ver cómo te va a ir este mes de diciembre 2021! ¡Ay sí, ya ni me digas, se han dado desaparecida, pero ya ven que la abuela no ha andado bien de salud! Pero ya llegué, ya estoy aquí mis angelitos, y fíjense que Virgo, ayer escuchaba a una amiga que me decía ¡Ay no, y los virus van a llegar todos amargados! Pues fíjense que no. Virgo a pesar de que también vivió una montaña rusa todo el 2021, me llegan a diciembre tranquilos. ¿Por qué? Porque confían en ustedes mismos, y eso mis ángeles está de envidia por parte de otros signos. Ahora sí que Virgo comienza diciembre diciendo, pues bueno, de lo perdido, lo ganado es bueno, y venga ya lo que tenga que venir, que aquí voy a estar listo para hacerle frente. Y esa actitud, mis ángeles, se las van a envidiar los 12 signos del Zodíaco. Diciembre a ustedes se les viene súper positivo el mes, es un mes donde van a andar como campanitas, aunque no lo crean. Ahora sí que yo sé que ustedes son muy serios, todos ellos y todas ellas, pero en diciembre van a decir, se fue el año y me voy a divertir. Voy a disfrutar a la familia, voy a comerme, voy a beber, voy a platicar con mis amigos. Llegan de muy, muy buen humor. Así que felicidades por esto Virgo, de verdad que disfrutes muchísimo el mes de diciembre para que me comience ese enero a todo lo que da. Vamos a tener un Virgo renovado, un Virgo dispuesto a demostrarle a todo el mundo que cuando se quiere, se puede. Y esa es la actitud que deberíamos de tener todos. Así que vas a ser muy agradable compañía para todas tus amistades, para tus familiares, porque por ahí va a estar Virgo dando ánimos. Ay, no te preocupes, salieron las cosas mal en el 2021, pero aquí está un nuevo año y tenemos 365 días, que son 365 oportunidades de salir adelante. Así que Virgo, a disfrutar de diciembre y a ser feliz a la familia y a tu pareja, si es que la tienes. Y hablando de pareja, en el amor para los casados. Aquí es posible que tengan algunos problemitas, porque se tienen que poner de acuerdo en algunas situaciones. ¿Problemas muy grandes? Pues no. Pero sí ustedes van a estar cediendo un poquito con la pareja y esto le va a hacer mucho bien a la relación, porque están dispuestos a escuchar. Están dispuestos a ceder para que esa relación avance. Por supuesto que en temas de dinero sí puede haber todavía algunos jaloneos, sobre todo en lo referente a prestarle dinero a la familia política, que aquí es donde Virgo va a decir, a ver, a ver, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Primero resolvemos los problemas de casa y si queda algo de dinero ya podrás ayudar a tu familia. Oye, aquí la sugerencia para los casados, no se me enojen, hablando se entiende la gente. Y ustedes se van a estar comunicando maravillosamente bien este mes de diciembre y que no sea el tema del dinero lo que me le ponga nubes negras a esa relación. Así que a buscar soluciones y nada de discutir, porque de verdad que vas a tener un mes regio en cuestión de relaciones matrimoniales. Aunque por supuesto que no te va a caer nada mal ponerte un poquito detallista y romántico. Digo, vamos avanzándole. Y los solteros, ahí picarones, ustedes van a estar que dan miedo, no solamente de los guapetones y guapetonas que se van a ver, también van a andar de un agradable y de un positivo que van a dar envidia. Y por supuesto que Virgo va a estar dispuesto a entregarse en los brazos de Cupido. Delicados y delicadas, claro que sol no les gusta a cualquier persona y exigen mucho para poder iniciar una relación. Pero Virgo en esta Navidad está al dos por uno, mis ángeles. Está dispuesto a aceptar a cualquier persona que quiera ser su amiga, no para dejarla dentro de su lista de amigos, tampoco nos sonríen todavía, pero sí para tratarlos y por qué no hacer nuevas amistades. Les recuerdo que Virgo para que baje de su pedestal y acepte tratar con cualquier persona es un poquito difícil, porque para Virgo no hay algo como que nada más me agrada esa persona físicamente. Virgo siempre va por algo más. La persona tiene que ser atractiva, no solamente físicamente, también intelectualmente. Pero en diciembre Virgo no va a tener problemas. Aún las personas que las vea más lentas, que no vayan a su paso intelectualmente, va a estar listo Virgo a tratarlas y si ya no puede ser esa persona para una relación, va a estar súper dispuesto para pasarlos a la libreta de números telefónicos de amigos y amigas. Sí, sí, Virgo está listo para socializar y si llega el amor, pues bienvenido sea. Ya cuestión de compromisos serios, pues no, porque aquí ya estamos hablando de que como ya lo dije, Virgo es un poquito delicado, pero que va a estar dispuesto a enamorarse y a conocer, pues eso sí. Así que Virgo, soltero a disfrutar del amor, pero eso sí, ¿eh? Exacto, para allá voy. Te me pones tu cubrebocas, nada de confiarse. Y bueno, en el tema de la salud, mis ángeles, mejor imposible. Van a tener un mes perfecto en todo lo relacionado con su salud, pero también a ustedes les hago la recomendación de que hay que cuidar el sistema digestivo. Mucho cuidado con lo que se come, mis ángeles, vamos a ser moderados, porque les recuerdo que la última semana ya es de comilona, ya es de exagerar que en la bebida, que en el tabaco y en todo. Así es de que vamos a dar las primeras tres semanas para que nuestro organismo descanse un poquito y ya la última semana se me sueltan el pelo si quieren. Pero el único problema que pudieran llegar a tener ustedes de salud va a ser digestivo, así que a cuidarse, a comer comidas ligeras, pero sobre todo a no exagerar con alimentos que sean agresivos con su estómago, como el café, el vino, los vinagres, las comidas muy picantes. Vámonos tranquilos para que podamos disfrutar a fin de año de todo lo que queramos comer y beber. Y bueno, en el trabajo, Virgo va a ser llamado el señor o la señorita entusiasmo. Va a estar de muy buen humor, mis ángeles, poniendo de buenas a todo el mundo, dispuestos a escuchar, aunque claro, esos negritos en el arroz que ya tienen en el trabajo no es que se vayan a arreglar, de la noche a la mañana. Pero pues a palabras necias, oídos, sordos, mis ángeles, y ustedes no van a estar nada dispuestos a seguirle la corriente a loquitos que me les quieran amargar la Navidad. Vienen muchos cambios para Virgo el 2022, y eso ya los puede sentir Virgo. Así que están decididos a cerrar muy bien su 2021, y van a estar dispuestos a trabajar igualito que los duendes de Santa. Van a estar de lo más trabajadores, y eso sí, de muy buen humor. Virgo va a ser uno de esos signos que no se va a llevar nada el 2021. Va a dejar todo arreglado antes de terminar el año, porque va a empezar limpio el 2022. Ahora sí que tienen muchas esperanzas en el próximo año, y ¿saben qué? La mayoría, mis ángeles, se les van a realizar. ¿Por qué? Porque ustedes están organizando todo para que si las oportunidades no se dan, estar ustedes listos para detonarlas. Y ¿saben qué? Esa es la actitud, mis ángeles, la que me los va a llevar a tener un 2022 muy exitoso, y por supuesto, para que me cierren este de la mejor manera. Van a estar emprendedores, creativos, van a estar ustedes llenos de energía. Así que en el tema del trabajo, ni se me preocupen, mis ángeles, que las cosas van a ir bastante bien. Para los que están buscando trabajo en este momento, no esperen el gran empleo donde ganen muchísimo, pero sí tienen muchas probabilidades de comenzar el 2022 con trabajo. Así es de que no se me desesperen. Porque a principio del 2022 ya platicaremos y van a decir, pero caramba, todo se me está arreglando por arte de magia. Y así va a ser porque para Virgo, esas nubes negras se comienzan a disipar. Y esos cielos grises van a ser muy azules este 2022. Y el mucho va a tener que ver esa actitud que trae ya desde ahora. Pero cuidadito con la arrogancia, porque eso en el trabajo sí que te puede perjudicar. Ya sabes a qué me refiero. Oye, eso tal vez si hace así, ya sé, ya sé. Oye, ¿quieres que te diga cómo se hace tal? No, ya sé, ya sé. Oye, fíjate que me dice, ya sé, ya sé. Ese ya sé, yo puedo, pues no va a ser del todo bueno. Si alguien te ofrece ayudas y se te ofrece un consejo, agárralo, que todo te va a ser de utilidad para el 2022. Así que a cerrar muy bien el año en tu trabajo, porque todo va a estar bien para ti. En cuanto a tus finanzas. Aquí, mis ángeles, si bien es cierto que el dinero no vas a tenerlo para aventarlo para arriba, tampoco es que te vaya a hacer falta, ¿eh? A ti no tengo que recomendarte que cuides el dinero porque tú estás listo a cuidar tu dinero y a no sacrificar la economía de tu familia por andar dando regalos. De cualquier manera, al final del video, les dejo por ahí las Navidades de la abuela, les va a ser de utilidad y yo creo que también tú vas a terminar comprándote tus galletitas para regalar galletas, porque como ya se los vengo diciendo a todos, la Navidad es para premiar a aquellos que se portaron bien con nosotros todo el año. No vamos a sacrificar nuestra economía familiar por gente que ni siquiera nos va a agradecer. Si tú sabes que alguien te va a hacer un regalo, pues ni hablar, hay que regalarle. Si tú tienes algún amigo, algún pariente que sabes que su situación económica no es muy buena, pero que se han portado increíblemente contigo todo el año, a esa persona también hay que hacerle un regalito. Pero eso de tirar el dinero, no. La situación financiera de Virgo va a estar bastante estable, así que no te me mortifiques que todo va a ir bien en cuestión de finanzas, pero cuidado con esas personitas que te ofrecen grandes negocios, porque esta es justamente la época donde aparecen los vendedores de ilusiones. Acuérdate que el dinero lo hacemos trabajando y no hay cosa tal como algo por nada. Si te ofrecen negocios maravillosos, más vale que te prepares para dar un no, gracias, yo estoy bien. Con tu pareja sí puede haber algunos problemas para tener un límite en los gastos. Aquí, como ya te comentaba hace unos momentos, hay que tratar de encontrar las palabras correctas para detener que se gaste el dinero sin tolmison, pero nada de discutir. Acuérdate que donde gritan dos, ninguno de los dos se entiende. Hay que buscar el diálogo y nada de discusiones. Y bueno, en casa, con la familia, pues se vienen momentos muy agradables, no solamente con la familia, también con los amigos. Vas a notar la unidad y también vas a estar cerrando filas. Esto va a ser genial para Virgo, porque Virgo da mucho y recibe poco a lo largo del año. Y eso de que Virgo decida cerrar las filas con los amigos que están para mí todo el tiempo y separar a esos amigos que están nada más cuando Virgo puede ayudar o puede dar algo, es genial. La familia te va a estar apoyando, va a estar más sensible, la familia hace a tus sugerencias. Y por supuesto que cuando Virgo, pues sugiere algo, es porque está buscando el bien de la familia, porque está tratando de que la familia no se golpee o de que no se metan en problemas. Y la familia va a estar muy receptiva, no solamente a tus consejos, también a tus palabras. Si está peleando algún familiar con otro, si de repente hay problemas, ahí va a estar Virgo, todo diplomático para poner orden. Virgo va a tener un espíritu de equipo maravilloso, no solamente con sus compañeros de trabajo, con los amigos, también con su familia. Digamos que Virgo este año 2021 lo va a cerrar siendo un cascabelito navideño. ¿Por qué? Porque vas a estar muy festivo, que no te extrañe querer comprar gorritos de Navidad para toda la familia. o de repente lo que nunca hace es comprarte una diadema con lucecitas y cuernitos de reno, porque tú vas a estar de verdad muy conectado con la Navidad. Y esto, ¿sabes por qué va a ser? Porque estás harto de los problemas del 2021 y vas a estar listo y dispuesto a cerrar de una manera muy divertida tu 2021. Y qué bueno, porque como comenzamos el año, así lo terminamos, así que hay que estar alegres, hay que tratar de cenar sabroso, que haya alegría, que haya abundancia, para que eso se nos replique todo el año. Pero, ay, pues ya sabes que yo siempre tengo un pero. Con aquellas personas de la familia que has estado un poquito separado, con esas personas con las que has tenido problemas, es tiempo de tregua. Y no me hagas cara de que es que no lo soporto, no la soporto. Simple y sencillamente, mis ángeles, estamos terminando el año y no hay que arrastrar los problemas que tuvimos el 2021 al 2022. Resuelva sus problemas, traten de no quedarse con dudas ni con problemas con nadie. Si hay algo que resolver, me lo resuelves el 2021 para que llegues limpio al 2022. Que esa alegría, ese buen humor que te va a acompañar el mes de diciembre, sea el mismo que te acompañe todo el 2021. Porque créeme que vienen sorpresas muy lindas para ti el próximo año. Y lo peor que puedes hacer es llevarte los problemas con la familia o con los hermanos o con la suegra o con los cuñados al 2022. Aunque sea un trato cordial, pero sí, nada de llevarnos problemas. ¿De acuerdo? Ya sabes, el sonreír, el saludar, pues es de gente educada. No necesariamente tienes que ser demasiado cercano, pero sí tener una relación cordial con la familia. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Ustedes de verdad muy bien portados, van a comenzar bien su año, lo van a finalizar mejor. Y no hay muchísimo que decirle, nos vemos en el próximo video de cómo me les va a ir en el 2022. Y les aseguro que el de ustedes va a ser bastante bueno. Muchísimas gracias por haberme acompañado un año más, mis angelitos. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, por favor, regálenme un like antes de irse. Si quieren ayudar a la abuela, compartan el video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en sus redes sociales. Y bueno, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Adopten una abuela virtual para el 2022. De el mal que he dado a la abuela, ya sé, ya sé, pero los voy a querer mucho. Así que suscríbanse a mi canal. Bendiciones, mis angelitos y felices siestas.